¿Qué ha pasado? Me han dicho que hay un objeto ilegal dentro de esta sala. ¡Hostia! ¡Fuera! 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 Si alguien más tiene algo ilegal, la próxima será fuera. No es broma. Hemos confiscado un objeto ilegal dentro de la sala del último en pie, que era este Tamagotchi. La excusa ha sido que le tenía que dar de comer. Spoiler, no va a pasar.